Jordi Martín cuenta del traslado de padres de Shakira a Miami. Llegó la hora de la partida, Shakira dejó Barcelona para iniciar su nueva vida en Miami en compañía de sus dos hijos, Milan y Sacha. Sin embargo, horas antes de su vuelo con destino a Estados Unidos, la prensa de España reveló que la cantante barranquillera llegaría a su nueva residencia hasta la segunda semana de abril, una vez haya concluido la Semana Santa 2023. Hace poco se conoció que la cantante barranquillera está junto a sus hijos de vacaciones en República Dominicana, antes de ir a sus responsabilidades en Miami. De igual manera, se conoció que se desplazarán a territorio estadounidense el viernes para instalarse en su nueva vida, dejando atrás de manera definitiva lo vivido en Barcelona. Así lo dio a conocer el paparazzi Jordi Martín. Escuchemos. Shakira en estos momentos no está en Miami, está en República Dominicana, está en Santo Domingo, está descansando, va a estar hasta el jueves o el viernes y ya el jueves o viernes se trasladará a Miami para instalarse definitivamente. Martín también expresó que los padres de la cantante viajarán a Miami en un avión medicalizado, donde su padre será operado. Los papás de Shakira están aquí en Barcelona, están en el domicilio, el viernes se prevé que viajen a Miami en un avión medicalizado y ya está, se acaba una etapa en Barcelona de 13 años y como os digo, ha sido duro, muy duro para ella, pero yo creo que va a recuperar la felicidad allí en Miami. Y bueno, quiere nada más que yo y el papá que lo operen allí. El papá, recordemos que desde que sufrió una caída, tiene diversos derrames, cada cierto tiempo se le hacen diversos derrames en la cabeza y lo que quiere Shakira es operarlo cuanto antes, iniciar una nueva vida y recuperar esa felicidad que tanto anhela. Igualmente el paparazzi afirmó y confesó que él se irá también para Miami. Por cierto, yo pasado mañana me traslado ya a Miami. Yo me voy pasado, pasado mañana me voy para allí. Y expresó que Shakira lo que quiere es que los niños se adapten a su nuevo colegio lo más pronto posible. Yo creo que Shakira lo que va a hacer es retomar del todo, que ya lo ha hecho este último año, retomar del todo su carrera musical. Yo creo que ella ya se va a centrar del todo. Los nenes están apuntados en uno de los mejores colegios de Miami. Ella está muy preocupada en que los nenes se adapten rápido. Ella lo que quiere es que los niños se adapten rápido, que seguro que va a ser así porque son edades que se adaptan, los niños se adaptan a estas edades. Y se conoce que a lo mejor Shakira hará una gira mundial. Sí, 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 sin duda. Sin duda, es más, a mí por lo que me dicen, desde su entorno, es que va a haber gira. Aunque estamos viendo que son temas sueltos los que está haciendo, al final sí que le da para hacer una gira. Entonces a mí lo que me confirma su entorno es que sí que va a haber gira mundial. Y así serán las visitas de Piqué a sus hijos en Miami, pero lo que intriga al paparazzi es si viajara el exjugador a Miami con Clara o no. Piqué de aquí 20 días tiene que pisar Miami. Me dicen que está buscando un apartamento por Brickell, me han dicho que está buscando por Brickell y que, y bueno, él tiene pensado quedarse 10 días al mes, que es lo que le toca a la custodia. Lo que yo no sé, claro, una vez Piqué deje a los nenes en el colegio tiene muchas horas libres. ¿Qué hará? ¿Se llevará a Clara? ¿No se llevará a Clara? Esa es la duda que yo tengo. Estaremos al tanto de nueva información, queremos conocer tu opinión, gracias, hasta pronto.